Debuta, el aplauso para recibir a Maite Lanchares. Hola, buenas noches, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Maite. Oye, veo como muy pocas parejas, estoy preocupada. A ver, levanten la mano los solteros, por favor. Los solteros, levanta la mano más alto, digno, está soltero. No es cáncer, vamos, levanta la mano. Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que siento que, ah, el productor también está soltero. Hola. Tenemos que reivindicar un poco esto de la soltería. Yo aquí vengo a contarle una historia de superación. Yo estuve muchos años soltera, básicamente porque yo iba de saco hueá en saco hueá, de saco hueá en saco hueá. No, así como, mira, iba saco hueá número uno, después agrandada el combo por 200 y no contenta con eso pedía una porción de empanas por Luca, ¿cachai? Ese nivel de saco hueá. Y, sí, fue súper triste, pero lo superé. Salí de esa espiral de la pobreza, salí de esa línea y ahora estoy felizmente en pareja, pero no tan feliz. ¡Chu! ¡Chu! Mira, para calmarme, pinto mandala. Y los dejo con efecto acuarela. Y de verdad que voy doctor tras doctor buscando cura para mi mal, pero nadie me da licencia porque terminé, ¿cachai? Nadie, ni un doctor, esa hueá debería ir en el auge. Pues es muy triste disimular en la oficina, disimular en la micro, disimular en todas partes. Entonces me dan ganas de suicidarme. ¡Sí, sí! Me dan ganas de matarme para que en mi funeral toda mi familia lo mire feo. Y, es más, quiero hacerme amiga de todos ustedes que están aquí en el canal para que vaya más gente a mirar feo a ese conche su madre, ¿cachai? Y, por último, por último, gracias. Y, por último, si el suicidio no me resulta y quedo media tuya, ¿cachai? Al hueón lo van a mirar feo igual. Porque lo que yo quiero es venganza de todo el sufrimiento que estoy pasando. Por voluntad propia. Porque sí, si uno llora de hueona, ¿cachai? No, no llora de hueona porque está como apegada a algo que de verdad no tiene sentido. Porque llega un minuto en que tú descubres que tu ex no es más que un guatón con buzo. Que usa boleras de fútbol para salir a comer. Con buzo. ¿Cachai? Que no se baña mucho. Entonces, en ese momento en que tú decidís que el hueón vale callampa, ¿cachai? Y está ahí lista para salir al mundo y enfrentar una nueva relación de pareja ¿Qué pasa? El hueón como Iyapu vuelve. ¿Sí? Vuelve a casa, vuelve compañera. Y te dice... Oye, mira, ¿sabes qué? En todo este tiempo que hemos estado separados, me he dado cuenta que eres una gran mujer. Y de verdad como que no quiero estar lejos de ti. Y... Y en serio, yo ya estoy viejo. Yo ya como que tengo que... Tengo que sentar cabeza, iniciar un proyecto. Entonces... ¿Qué? Me gustaría... Me gustaría saber si te tinca que seamos amigos. Mira ahí la mano. Ay, querís que seamos amigos. Perfecto. O sea que el lunes vamos a ir a jugar a una pichanga con los cabros. ¿Qué te parece si después de la pichanga nos vamos a un bar de mala muerta y hacemos el tercer tiempo? Ah, nos tomamos unos pichers y hablamos de lo rica que está la Sandra Zarrota de mierda. Ah, ¿qué te parece, amigo mío, si me acompañas a H&M? Acompáñame a H&M y hazme la fila para el probador, por favor. Mientras yo me decido entre una polera negra y otra polera negra, amigo. Ah, ¿qué te parece? ¿Me acompañaría usted? Sí. Pero estoy muy enojona. Para con el show. Para con el show, Perkin Culiao. Que le tengo que responder a mi ex. Voy a tratar de ser lo más clara contigo. No. Te lo voy a decir en inglés. No. Te lo voy a decir en francés. No. Te lo voy a decir en ruso. No. Te lo voy a decir en alemán. No. Te lo voy a decir en chino. No. Te lo voy a decir en lenguaje de señas inclusivo. No. Te lo voy a decir en inmigrante. Ay, papi. Qué pena con usted. Pero no. No. Así que por favor, cuídate. Que tengas una vida muy feliz. Y ojalá te dé una trombosis al pico. Entonces, sí o no, que ahí como que te viene un instinto, ¿cachai? Como que esta se despierta y necesita llenarla con algo, ¿cachai? Para olvidarte que el último huevón que estuvo acá adentro fue ese chuche su madre, ¿cachai? Entonces, pero, ¿cachai? Que la cuestión es esculearse a alguien. No salir. Porque salir da paja. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? No, ¿cachai? Es esculearse a alguien. Y no tenía nadie, hermano, ¿cachai? Entonces, vais corriendo donde una amiga. Le decís, huevona, por favor, preséntame a alguien. Es que no conozco a nadie. ¿Dónde trabajáis? ¿En un peaje? ¿Cómo chucha no conocía a nadie? Entonces, ahí empezáis a buscártelas por ti misma, ¿cachai? Y te miráis al espejo así, sí, huevona, estoy rica. Sí, estoy rica. Voy a ir al gimnasio. Sí, voy a ir a la peluquería. Sí, y empezáis a agarrar, ¿cachai? Y decís, ya, voy a salir. Voy a salir de mi casa. Y empezáis a culearte a cuánto hueón se te cruza por delante. Haciendo la ruta del papiloma. Eduardo, es como un deporte de alto riesgo, en serio. Además, es como una ruleta rusa. Es como ir al Amazonas. Te tenés que vacunar, ¿cachai? ¿Eres portador que te ríe tanto? Es que ahora me acordé de dónde nos conocíamos. ¿De dónde? De alguna de esas hueás. Puta, no me acuerdo, está curazo a mí.